Amigos, nos acompaña Manuel Núñez, historiador y experto en este tema, que ha estudiado a fondo sobre las relaciones dominico-haitianas, y él nos decía que existe un vínculo entre el Partido Demócrata Norteamericano y Haití, y explicaba que favorece una posición de la República Dominicana, vamos a decir, maltratada, Manuel. Si es así, entonces, ahora que el Partido Republicano y Donald Trump han dado las elecciones, ¿cómo podría variar este enfoque desde los Estados Unidos con la República Dominicana y cuál es el panorama internacional? Yo creo que hay una variación visible, primero porque Trump tiene una política de control migratorio en su país, de continuar el muro que construyó Obama, que fue quien construyó el muro, el muro que va desde la costa oeste hasta Douglas y Caléxico, 1.500 metros de los 3.600 que tienen la frontera estadounidense, y ese hecho de que el presidente Trump tiene un programa de repatriación de ilegales a su territorio, hay más de 10 millones de ilegales en los Estados Unidos, y al mismo tiempo tiene un programa de control migratorio, de control del muro, y de no permitir o de controlar o de reducir la inmigración ilegal, pues coincide con el propósito nacional de que esas cosas se puedan hacer aquí sin que el Departamento de Estado, que ahora será dirigido por un cubano americano que es Marco Rubio, nos haga un informe anual de condena a la República Dominicana, como ha estado haciéndolo durante los últimos años, bajo el patrocinio del Partido Demócrata, que ha estado muy ligado a las políticas de la diáspora haitiana, que está a su vez asociada al Black Caucus. Yo pienso que todo eso favorece o le da un respiro a la República Dominicana de poder ejercer su soberanía sin excesivas tutelajes y manipulaciones por parte del principal país del continente y del mundo, que son los Estados Unidos. ¿Qué tan graves podrían ser estas acusaciones levantadas en el pasado y qué tan graves han sido? Porque incluso nos llegaron a señalar y poner sanciones en un momento dado por esa causa. Así que nosotros fuimos, tras el reconocimiento de la Corte Interamericana de la OEA, que produjo en el año 98, comenzó una serie de ataques a la República Dominicana. Fuimos condenados en el 99 por el caso de las niñas Jan y Bosico, que eran dos niñas haitianas, pero que exigían nacionalidad dominicana. Luego fuimos condenados por el caso Nadelle Dorsema, que fueron unos haitianos que entraron de noche y regularmente en una camioneta y no obedecieron a la orden de alto y se les disparó a las ruedas para detener el vehículo y murieron unos 10 personas, que se pensaba que era droga lo que había, no personas, que murieron al volcarse el vehículo. Y ese caso produjo una segunda condena de la República Dominicana. Y luego hubo una tercera condena de la República Dominicana en el caso Tidia Méndez. Yo fui testigo en ese caso. Viajé a México, se dio en la biblioteca Vasconcelos y la República Dominicana fue igualmente condenada por haber violado los derechos de una persona que se decía dominicana sin ser dominicana porque se demostró que era haitiana. Y a pesar de que se demostró que la persona que había ejercido todos sus derechos como dominicano en el país era haitiana, pues la Corte nos condenó igualmente sin tomar en cuenta que había una falsificación por parte de la persona que acusaba y llevaba el banquillo a la República Dominicana. Ellos han incoado una gran cantidad de casos en Estados Unidos tratando por todos los medios de influir en el ánimo internacional. Durante la presidencia del señor Martelí y la muerte se llegó muy lejos porque inclusive se llegó a utilizar al CARICOM como instrumento en contra de la República Dominicana y el gobernador de las Islas Granadinas, González, en varios foros internacionales, condenó a la República Dominicana, indebidamente, justamente como parte de esta campaña de buscar arrebatarle a la República Dominicana la soberanía nacional por una intervención internacional. Bueno, la verdad es que esas acusaciones nos influyen mucho en lo que es nuestra economía y la imagen internacional también con el turismo. Yo te pregunto, en este momento hemos visto un resurgimiento del nacionalismo que cuando son muy acentuados tampoco es bueno porque muchas veces se siembra odio ante otras poblaciones, pero son resultados otras veces de una invasión silente. Y esto ha pasado, está pasando de hecho en muchos países del mundo. Estados Unidos es el primero, sin embargo, son incluso más tolerantes que otros, aunque se han tomado todas estas medidas y el presidente Donald Trump parece que va a ser muy fuerte en esto. Pero en el mismo Medio Oriente, en el Líbano, por ejemplo, donde minorías se repartían, el gobierno, los ministerios, hemos visto con la islamización, o sea, con los que profesan el islam, han desplazado, por ejemplo, a los cristianos, también hay otros, están los maronitas, hay varias acepciones. Entonces, esto, hablo del Líbano porque era un país donde convivían todas estas etnias y religiones y ya se rompió este equilibrio. Entonces, ¿hasta qué punto? Hemos visto Francia también que acepta muchísimo, muchísima migración, pero cómo también hay también unos conatos de violencia fuerte y en toda Europa, esta situación de las migraciones en el mundo. Porque las migraciones son normales, las personas se trasladan buscando su mejoría, pero ¿hasta qué punto esto puede ser o está siendo muy perjudicial para la población que lo recibe? ¿Y hasta qué punto esto puede provocar que haya posiciones muy radicales que también son peligrosas? Bueno, el asunto máximo es, tú has hablado de Francia, y en Francia lo que se ha producido es que se permitió, debido a la falta de control migratorio, que una población extranjera se reprodujera internamente en el país. Y a pesar de que esa población goza de los derechos jurídicos de la población autóctona, pues no se siente parte del país y esa población ha comenzado a fracturar a la nación. Esa población, la población de las famosas afueras de las ciudades, de las banlieues, que son las poblaciones de los grupos islámicos de Francia, quemaron más de 50.000 vehículos en el 2005, en las pobladas del 2005, pero luego ha habido varias pobladas continuamente, con lo cual evidentemente lo que se está hablando, y de hecho varios políticos, incluyendo el expresidente François Hollande, han hablado de guerra civil. De guerra civil porque estamos hablando de poblaciones que están dentro del país, que no se han incorporado, que no han podido ser nacionalizadas, que no han podido ser asimiladas, y eso a la larga lo que provoca es la fractura territorial del país. Y eso es lo que se está produciendo en la República Dominicana. Incluso con aspiraciones de independencia después. En muchos casos sí, porque... O sea, que puede llegar hasta ese extremo. Porque son poblaciones que no se sienten parte del conjunto. Esa es la clave. Y eso es un espejo en el cual hay que verse. No sentirse parte del país que uno va. Cuando uno emigra a un país, la idea es que se adapte y pueda ser parte de este tejido social. Sin embargo, hay poblaciones, y es lo que pasa también con Haití, que tienen muchas características culturales distintas, comenzando por el idioma, la religión, las costumbres, y esto hace... No, en el mismo tiempo están muy ligadas a su foco de irradiación. En el caso de Haití, o sea que, por ejemplo, aquí viene un libanés, y el libanés está a los mil kilómetros de distancia de la República Dominicana. O sea, es muy difícil que mantenga una continuidad cultural, sino que básicamente intenta incorporarse a la cultura en la cual está inserto, o sea, es decir, y adopta, mantiene algunas cosas de su cultura, pero también adopta la lengua y la cultura del país en el cual está incluido. Pero en el caso de los haitianos no ocurre así. Siempre que se consideran transeúntes, crees tú. Los haitianos no quieren ser dominicanos. Los haitianos quieren mandar a la República Dominicana. Es decir, tener la nacionalidad para tener derechos en la República Dominicana a decidir y a mandar y continuar siendo haitianos, es decir, sin tener que romper necesariamente con su cultura. Y eso, evidentemente, el hecho mismo de que tú no puedas asimilar a esa población, a su vez, convierte esa cantidad de población que es inasimilable, porque tú puedes asimilar a una familia, a un inmigrante particular, a un pequeño grupo, pero tú no puedes asimilar a otro pueblo. Eso no es posible. Y ese es el caso, por ejemplo, de la República Dominicana y Haití. Y no tenemos ni los recursos ni el territorio, porque somos muy pequeños. No, pero además no es posible asimilar a otro pueblo. No ha habido ese caso. Lo que hay es fracturación territorial. Y en el caso nuestro, todo eso nos lleva a una situación inédita en el que desnacionalizado el territorio, desnacionalizado la cultura, desnacionalizado el empleo, desnacionalizado el registro civil, desnacionalizado gran parte de lo que son los elementos identitarios, pues estamos ante lo que yo llamé hace ya muchos años, con la esperanza de que no ocurriera, desde luego, el ocaso de la nación dominicana. Sí, la verdad es que recuerdo que hablaste de esto, escribiste sobre esto. Sí. O sea que tú has estado avisando esto que de hecho… Hace ya más de 20 años, pero bueno. Y de hecho yo misma te decía, Manuel, yo creo que tú exageras y realmente ha salido lo que has… Ha sido así, desgraciadamente yo pienso que nosotros, si logramos superar esta situación binacional, podremos renacer, pero si no lo logramos… ¿Tú crees que es el peor problema que tiene la República Dominicana en este momento? Es un problema porque es un problema que atañe a su propia existencia como tal. Es el más grave, vamos a decir. Es el más grave porque el existir, el saber que tu propia existencia no está asegurada, es ya un problema, es un problema de pervivencia porque el objetivo mayor de la República Dominicana debe ser la continuidad histórica de su vida inicial como nación bánica, como nación del orbe hispanoamericano y como el primer territorio donde se implantó la cultura europea en América, que fue en el nuestro. Otro gran problema que tenemos es que el índice de nacimientos en la República Dominicana está siendo casi negativo porque está rayando con el dos por pareja hacia abajo. Sí, sí. Entonces cuando dos personas tienen un solo hijo, uno y medio, ya estamos ahí decreciendo en la población. Sí, hay un índice demográfico muy menor. Estamos hablando de que desde el punto de vista demográfico estamos ante una situación que si la comparamos con el resto del continente podría considerarse catastrófica. En América del Sur, en toda América del Sur, la densidad poblacional es de 24 habitantes por kilómetro cuadrado. Naturalmente yo doy una media general para todos los países porque en Brasil es 14. en Argentina es 16, en Chile es 17 y luego en otros países, en Mallorca, haciendo una media. En América Central es de 89 habitantes por kilómetro cuadrado. También en este caso doy una media general. ¿Y nosotros? En Panamá es muy poquito. Vamos a ir a nosotros. Y en El Salvador es mucho. En México hay 60 habitantes por kilómetro cuadrado. En los Estados Unidos son 34 habitantes. Y en Canadá bajísimo. En Canadá son 4 habitantes. Porque en el mundo cuadrado. Pero en Haití son 420 habitantes. Porque en el mundo cuadrado y en la República Dominicana son 200 habitantes. Porque en el mundo cuadrado y estamos hablando de que estamos en una situación de estrés demográfico. Porque estamos en una isla pequeña, dos naciones distintas. Una que crece a un ritmo de cuatro hijos por mujer y otra a un ritmo de dos hijos por mujer. Y evidentemente esa capacidad demográfica descontrolada, en el caso haitiano, puede engullir demográficamente la República Dominicana igualmente. Los países europeos en los últimos años, como también tienen ese problema de demografía, que las mujeres europeas no tienen muchos hijos. De hecho tienen una demografía negativa. Lo que están haciendo es lo que ha hecho España y Portugal. Que están atrayendo, dándole nacionalidad a personas que tienen vínculos en sus ancestros con la población. Por ejemplo, la ley de memoria histórica con los judíos, con los abuelos españoles, portugueses. Y esto, pero fíjate que esto tiene mucha, 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 tiene importancia porque son personas que se parecen, se parecen a su población. Son culturas parecidas, hablan la misma lengua, han tenido un origen común. No tienen odios entre estas poblaciones. No hay resentimientos negativos en una cosa y otra. Estamos hablando de que España tiene en el continente americano a 22 naciones que han nacido de su esfuerzo de expansión y donde las poblaciones, cualquiera que sea el origen, incluyendo aquellas que son directamente de origen español, como pueden ser una gran parte de la población cubana, de la población de Argentina, de la población venezolana, sobre todo de Canario. Pero además de eso, las poblaciones generales de esos países hablan la misma lengua, tienen costumbres similares, pueden entrar en un proceso de adaptación mayor. Y rápidamente, pues su incorporación a la cultura de, digamos, recipiendaria, la que los recibe, pues es sin conflictos mayores. Sin embargo, cuando hablamos de poblaciones que tienen una religión distinta, un origen distinto, una visión del mundo distinta, una lengua distinta, no logran muchas veces, si son en cantidades muy grandes, incorporarse a una cultura distinta. Y lo que se convierten es en poblaciones enclavadas dentro del territorio que crean una subnación que a su vez va a competir con la nación principal. Por eso es que es tan importante la migración controlada, porque el mismo inmigrante, hasta para el mismo inmigrante no es justo que llegue a una población donde no va a poder adaptarse, donde va a poder ser parte de esa retícula social. Y Canadá lo hace muy bien. Ahora, tú muy bien has dicho que la densidad de población de Canadá... Pero Canadá no recibe a cualquiera. Eso te iba a decir. Canadá tiene... Unos requisitos tremendos. Además, en Canadá hay una perspectiva distinta. No es una... Ellos lo dicen, recuerdo lo vi en Quebec. Ellos decían, se le pasa una inmigración sous-ví, sino una inmigración sous-ví. No es una inmigración padecida. O sea, no debemos padecerla. Claro, claro. Sino una inmigración escogida. Exacto. Para emigrar a Canadá hay una serie de puntos. Hay que tener el bachillerato, hay que tener una profesión, hay que tener un título universitario. Y creo que ese título tiene que corresponder con la población que ellos necesitan para oficio. Exacto. Es decir, tiene que corresponder con lo que ellos andan buscando. O sea, ellos escogen a la población. Es una inmigración escogida. Y estamos hablando de un país vacío. Enorme, vacío. De nueve millones de kilómetros cuadrados. Con un frío. Y que tiene apenas la población de Venezuela. Es decir, estamos hablando de unos 30 o 40 millones de personas. O sea, que es un país que está prácticamente vacío. Que no tiene esa presión demográfica. Y sin embargo, no todo el mundo puede entrar. No es tan fácil entrar porque además es un país protegido por la frontera de los Estados Unidos y por dos océanos. Sí. Por el océano Atlántico y por el océano Pacífico. No tiene esos problemas. No hay acceso fácil. Hay que entrar por avión. Y evidentemente eso hace que esté protegido. Porque es como decían los geopolíticos. El Canadá corresponde a esa isla continental que siempre soñaron los grupos que querían un país protegido. No, definitivamente ellos lo tienen y son de los que mejor organizado tienen la migración. Pero tú has dicho también las causas. Las protecciones de sus fronteras no le pasa a Estados Unidos, por ejemplo, que tiene la frontera de México. Aunque AMLO se portó bastante consecuente con los Estados Unidos en el último gobierno. Sí, AMLO tenía miedo porque AMLO no es consecuente con nada, pero tenía miedo. Bueno, pero lo hizo, lo hizo. Que al principio pensábamos que iba a ser más difícil. Manuel, un mensaje final para los amigos televidentes en tu reflexión con este problema que tiene el pueblo haitiano y sus consecuencias para la República Dominicana. Yo creo que lo más importante para los dominicanos es preservar a la República Dominicana ante los desafíos sanitarios, los desafíos identitarios, los desafíos en nuestro bienestar que nos plantea este desplazamiento poblacional de haitianos a nuestro país. Yo creo que en el futuro próximo, en el porvenir próximo, es necesario que nos aboquemos a recuperar los empleos. El país no puede vivir privado de los mayores cacimientos de empleos, lo de la agricultura, lo de la construcción y lo de los servicios. A recuperar las escuelas del descalabro que puede ocasionar un desplazamiento masivo de escolares haitianos a nuestro país y a recuperar los hospitales y a recuperar el registro civil. Porque evidentemente todas estas situaciones amenazan la continuidad histórica de la República Dominicana como nación independiente y ponen en entredicho el estatus obtenido en nuestra independencia de 1844. Muchísimas gracias a Manuel Núñez por estar aquí con nosotros analizando este tema que ojalá se visualice un posible control en los próximos años y también deseamos, por supuesto, la pacificación de Haití por nuestros hermanos haitianos que también merecen vivir en paz y no tener estas bandas dominando todo su territorio. Una realidad bastante triste y hay mucha gente sufriendo por esto. Ojalá que la comunidad internacional se empleara más a fondo y destinara mayores recursos a ayudar en este sentido y no creer que la República Dominicana puede hacer magia con esta situación. Gracias a ustedes por sintonizarnos, amigos, y será hasta la próxima.